Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabi de Guardian Project y esta es la segunda parte del podcast sobre la localización de Mantequilla y de Orbot a cuatro lenguas indígenas del Centro y Sudamérica. El día de hoy está conmigo Alexander de Colombia, fue uno de los traductores a la lengua Nazayuve y nos va a compartir su experiencia en el proceso de localización de herramientas digitales para su comunidad. Alexander, hola, ¿cómo estás? Muy bien, un placer saludarte. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No te queremos quitar mucho tiempo en esta entrevista, pero sí nos interesa saber mucho cómo estuvo el proceso de localización de las herramientas. Primero, ¿nos puedes platicar cómo se contactaron con Localization Lab? Correcto. Bueno, precisamente el ejercicio ya hace más de un año en la cual, pues en mi ejercicio que yo hago pedagógico, tuve un poco el acercamiento con una compañera que se llama Daniela Soto, también de Colombia, también del departamento del Cauca, en la cual pues con ella pues hacemos trabajos puntuales con el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Y en la cual pues me puso la invitación para que un poco habláramos sobre el proceso de localización lab que también había contactado un amigo. Y me dijo que si estaba interesado de poder participar a un ejercicio de localización en Santa Marta. En primer lugar, no sabía que era localización lab, sinceramente, averigüé un poco en las redes con la ayuda del internet para ver que era localización lab y me dio curiosidad. Y así que con otros tres, dos compañeros, en este caso con el compañero Duber Campo y el compañero Cesar Restrepo, pues pudimos estar en Santa Marta y pudimos ya entender más sobre el proceso que hace Localization Lab. Excelente. Entonces, ¿Esta fue tu primera vez localizando herramientas digitales? Sí, completamente, por primera vez. ¿Nos puedes platicar un poquito del evento de Santa Marta? Fue bonito conocer gente de otras culturas y compartir los retos que enfrentan día con día y aprender juntos a localizar. Sí, en primer momento sí, porque nos reunimos con compañeros de diferentes partes de Colombia que aún tienen la lengua, que la escriben, que la hablan. Y que desde diferentes culturas y diferentes formas, pues vienen haciendo el ejercicio de cómo a través de la lengua castellana, que es mayoritaria, pues cómo se buscan ellos fortalecer la lengua, ¿no? En caso de nosotros, pues colocábamos así en contexto de que una de las herramientas importantes ha sido el tema de la educación, educación donde se fortalezca, en este caso, el Nazayúwe, la identidad cultural desde los pueblos y desde la experiencia que vengo trabajando en las comunidades, cómo a través de los procesos de formación, a través de la lengua materna, pues podamos ir fortaleciendo. Y mínimamente también, pues se han venido trabajando algunos videos, algunos audiovisuales, algunas cartillas donde vamos implementando el tema de Nazayúwe y en conexión con lo que hace Localization Lab, que es una herramienta que a través de las plataformas, pues trata de ayudar que una lengua perviva en el tiempo, pues nos pareció bastante interesante. Y lo mismo con las otras comunidades que también tienen su lengua. Excelente. Tengo entendido que en este evento aprendieron ustedes a utilizar Webplate y TransifX. ¿Qué tan difícil dirías tú que es aprender a localizar herramientas? En el primer momento, cuando nos colocan las plataformas, creo que no las habíamos visto, pero al tener un poco esa experiencia durante esos tres días donde el compañero Ariel, pues nos hizo ese acompañamiento y estuvo ahí un poco explicándonos más a fondo de qué es, cómo se localiza de pronto la lengua, ya con herramientas digitales y con los ejercicios prácticos que realizamos, pues yo creo que entendí más ya manejar la plataforma e incluso hicimos unas traducciones que hasta el momento, pues son de fácil manejo, ¿no? Y igual el acompañamiento que siempre ha estado el compañero Ariel. Muy bien. También creo que recibieron una introducción sobre las herramientas que iban a traducir. ¿Crees que si no te hubieran enseñado para qué son esas herramientas y cómo funcionan, hubiera sido más difícil traducir porque no entenderías el contexto? ¿O no consideras que es necesario saber qué hace la herramienta para que pudieran hacer la traducción? No, créame que si no nos facilitan ese tema de la herramienta, nos hubiera quedado un poco complejo porque precisamente de manejar las dos plataformas, tanto la de mantequilla y tanto la de Weflet, pues al encontrar que se hicieron ejercicios prácticos, pues ayudó mucho ya al ejercicio de hacer la traducción. Creo que donde lo hagamos así virtualmente o de diferente manera, creo que no lo hubiéramos podido comprender. Y por ejemplo, para hacer traducciones muy técnicas, ¿tuvieron que crear un diccionario de palabras o hubo palabras que no se podían traducir? Platícame acerca de esos retos. En eso sí, creo que nos tratamos de cuidar mucho. Lo colocamos allá en contexto que el nasayue, como otra lengua, pues tiene muchas variaciones dialectales. Ok. Que la lengua para las comunidades indígenas es una política y la unificación del alfabeto nasayue precisamente ya está establecido, pero mínimamente se nos ha ido quedando porque nos hemos quedado solamente con las palabras que venían escribiendo nuestros mayores, pero ya en el avance tecnológico, ya para colocar los nombres en ejemplo de cómo traducir el tema de Android, cómo traducir el tema de Wi-Fi, cómo traducir el tema de palabras que en este momento van más técnicamente a cómo ha avanzado la tecnología, pues nunca la hemos utilizado porque no hemos llegado hasta esas herramientas que propone. Entonces sí nos quedó un poco complicado, en la cual pues nosotros para no tener dificultades dejamos las palabras tal cual y traducimos solamente porque hemos venido trabajando. Y ahorita pues ya lo hemos en los contextos con el compadure y César, ya hemos venido analizando que sí es muy interesante, algunas ya investigamos que sí ya las han venido trabajando como teléfono, como computador, entonces ya también ya vamos utilizando, pero hay algunas que en caso de red, en caso de enlaces, en caso de, bueno, muchas que sí hay esa duda que ya tendríamos que trabajar en conjunto para pues ir mirando cómo sería esa traducción bien realizada a lo que nosotros esperamos para que sea entendible a las comunidades en este pertenecientes al pueblo Nasa. Ah, qué interesante saber que sí hay como un diccionario de nuevas palabras que antes no había en tu lengua, eso está muy padre. ¿Está disponible ese diccionario o esas palabras que encontraron en algún otro lado, en línea? ¿Ustedes lo están compartiendo? A través de la universidad indígena, estudiantes de lengua materna, en este caso de Nasa Yuve, ya han hecho ese proceso de investigar, en la cual pues pudimos también llegar a esa universidad y tener acceso a unas palabras que ya han venido trabajando en un lexicario, que han hecho ellos en el tema de investigación, entonces fue ahí donde también pudimos llegar. Qué bonito, eso está muy, muy interesante. Aparte de esas palabras que no existen porque son muy técnicas, ¿qué otros retos enfrentaron ustedes para la traducción? Otro de los detalles fue la variación dialectal, porque la variación, a pesar de que está el alfabeto unificado, pero en el marco de la variación no sabíamos cuál dejar de las variantes. Y eso fue otro reto, porque mínimamente, como apenas se está consolidando todo ese tema del alfabeto, entonces nos quedó un poco complicado. ¿Nasa Yuve se habla solo en Colombia? Mi pregunta era si Nasa Yuve se habla solo en Colombia. En Nasa Yuve sí, solamente se habla en Colombia. Pero en varias regiones, entonces. Claro, en este caso está en ocho departamentos del Cauca, en ocho departamentos de Colombia, que pena. ¿Tienes idea de como cuántos hablantes de Nasa Yuve hay? No, no tengo esa información. Ok, ok. ¿Crees que localizar esas herramientas digitales va a ayudar a la distribución de las herramientas, o la gente que está usando estas herramientas ya está más interesada en usarlas en español? No utiliza las herramientas porque creo que la necesidad para las comunidades indígenas a través de la tecnología ha llegado, lentamente, pero ha llegado. Y al llegar estas tecnologías, pues ha hecho ese rompimiento de que la lengua materna de nosotros se vaya debilitando. La que es preocupante al localizar estas herramientas y mirarlas en el marco de la lengua materna, el análisis que hacemos, pues fortalece. Porque lastimosamente en la comunidad del Nasa Yuve, en el pueblo Nasa, ha venido y ha sido muy oral. Ya al llegar estas tecnologías, nos ha puesto a pensar y nos ha puesto a reflexionar un poco que es muy necesario de que se vayan escribiendo y se vayan utilizando estas herramientas, pero en nuestra lengua materna. Y yo sé que la comunidad lo va a aceptar y creo que va a tratar de poderlo utilizar diariamente, ya que es una necesidad que es bastante preocupante para las comunidades indígenas hablantes del Nasa Yuve. Ok, y una vez que estas herramientas están localizadas, ¿qué más se necesita para que esas comunidades las utilicen, para que se enteren que existen? ¿Qué recomendarían ustedes? ¿Una publicación en redes sociales? ¿Imprimir carteles? ¿Hacer un video en YouTube? ¿O se pasa de boca en boca la existencia de estas herramientas? ¿Cómo podemos hacer que todas estas comunidades que hablan la misma lengua sepan que existen y las usen? Ahorita, como el avance tecnológico y así sean comunidades indígenas, todos tienen acceso a las herramientas tecnológicas, a tener un celular. Lo que de pronto sí se sugiere es que a través de estas herramientas, a través de las redes sociales, del Facebook, bueno, de YouTube, de todas estas herramientas que podamos, se pueda hacer esa invitación a que revisen estas aplicaciones, a que utilicen estas aplicaciones y que sea de utilidad para nosotros, las comunidades. Y, por ejemplo, si quisiéramos crear manuales de uso para esas herramientas, ¿ustedes tendrían capacidad para crear manuales de uso que fueran no muy técnicos y que la comunidad los entendiera? ¿O tú crees que solo traduciendo los manuales que existen, que son un poquito técnicos, eso ayudaría? No, habría que construir esos manuales de uso. Uno, porque en el castellano, así nosotros siempre uno busca esas herramientas, busca esos manuales para uno un poco guiarse y buscar o enterarse de información que a uno busque o esté necesitando. En el caso del NASA U.V. es igual, sí es muy necesario de poder mirar esos manuales de ayuda para un poco el manejo de todas estas aplicaciones. Tiene mucho sentido. Y ya para cerrar esta entrevista, me platicas desde tu punto de vista, ¿cuál fue la parte más importante de este proyecto y de tu colaboración? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te gustaría que se siguiera haciendo en el futuro? ¿Qué fue lo más impactante en tu opinión personal? Hay una cosa que cuando revisamos un poco todas las herramientas que te ofrece el tema de la aplicación mantequilla, que de pronto a las comunidades les puede ayudar mucho, porque mínimamente la mayoría de la comunidad hablante del NASA U.V. todavía conserva mucho su lengua, es porque no ha tenido ese contacto directo con todo este tema del internet. Hay comunidades que están en zonas donde no llega a la red de internet. Así que cuando Ariel un poco nos comentaba que va a ser una aplicación que se puede descargar muy fácilmente y que se pueda utilizar tanto en los equipos móviles como en los computadores y que sea una herramienta que sea utilizada y sin tener acceso y que se pueda manejar, pues era muy interesante. Y más si de pronto colocaran o se mirara que fuera en nuestra lengua materna. Entonces es bastante interesante el proyecto a lo que se apunte, a lo que observábamos. Sí, nosotros lo mirábamos también de que ya una vez se pudiera hacer todo ese trabajo. Sería muy interesante compartir esta información por los diferentes canales, diferentes redes sociales para que todas las comunidades tengan acceso y revisen un poco el trabajo del cual creo que nosotros también apuntamos de que es el uso de nuestro NASA U.V. en las diferentes redes. Incluso por eso creo que es lo que ustedes hacen y creo que desde la experiencia que nosotros también como dinamizadores de una comunidad venimos trabajando también en la elaboración de canciones, elaboración de cartillas, la elaboración de material pedagógico que dé a nuestros niños que utilicen la lengua materna para que la lengua perviva. Si ya han instalado la aplicación Mantequilla y ya han usado algunas de las aplicaciones o todavía no? Yo la tengo, pero no la he utilizado porque había una solamente en función. Creo que entré una vez solamente a distraerme en el tema porque tenía el tema de juegos que sí funcionaron y las otras en ese momento no estaban todavía todas. No creo que explore todo. Ok. ¿Vienen algunas de mapas fuera de línea? ¿Vienen algunas para hacer ejercicio? ¿Algunas para trackear tu salud? ¿Tienen aplicaciones para conectarte al internet de forma anónima? ¿Hay aplicaciones para ver YouTube sin que haya comerciales? ¿Hay aplicaciones para descargar videos y audios de YouTube que después puedes compartir con otra gente cuando no hay internet? Entonces, sí, hay una selección interesante. Cuando tengan tiempo, pruébenla y vean cuáles aplicaciones son de mayor ayuda en su comunidad y después podemos platicar de la localización de esas aplicaciones. Vale, correcto. Sí. Incluso la he recomendado ya a personal que trabajó en el entorno y creo que ellos han sido más juiciosos de revisar la aplicación porque me han dicho que no conocían la aplicación. Duber, estuvimos platicando ya un poquito de lo que fue el proceso de localización de Mantequilla y de Orbot para ustedes y del evento en Santa Marta. ¿Tú fuiste parte de ese evento también? Sí, señora. Sí, estuve participando en este evento. Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo más importante de juntar esas comunidades en persona? ¿Crees que hubiera sido el resultado muy diferente si el entrenamiento se les hubiera dado solo en línea y no hubieran conocido a los otros equipos? Creo que fue importante porque la participación y también entre la diversidad de los pueblos indígenas que fueron convocados fue muy importante. Ahí compartimos experiencias de cada uno de sus puntos de vista. Bueno, bueno, lo que nos convocaron y bueno, lo que se pudo como a construir, a lo que aportaron, el trabajo que nos hemos convocado, pues fue muy interesante. ¿Conectaron entre ustedes? ¿Siguen en conversaciones con los otros equipos? En el momento, no. Bueno, pues han sido muy pocos con los que hemos compartido. Hace un tiempo sí estuvimos después de muy reciente, después del encuentro, sí tuvimos contacto en las líneas, pero ya después que como no nos volvimos a volver a conversar por estos medios. Esperemos que se pueda hacer una segunda fase en la que ya presentemos el trabajo final y se puedan reunir nuevamente en alguna parte del mundo y compartir su experiencia con la localización. Y también esperemos que podamos seguir trabajando para localizar el resto de las aplicaciones en Mantequilla y los sitios web, y luego trabajar en crear tutoriales, manuales de uso, videos para que se entere la comunidad de que estas aplicaciones existen y de que están localizadas. Desde tu punto de vista, ¿qué funcionaría más para que estas comunidades empiecen a adoptar estas herramientas y confíen en estas herramientas? ¿Qué harías tú? ¿Qué nos recomendarías que hiciéramos para que la comunidad se entere de que ahora Mantequilla y Orwell están disponibles en NASA Uweb? Pues yo creo que es un trabajo muy importante lo que se ha podido hacer y como la promoción o hacer conocer todo el trabajo que se ha venido haciendo, pues nosotros de parte personal diría que faltaría un poco informarme más sobre el tema, sobre lo que ya nos han comentado, pero como más a profundidad, conocer más a profundidad todo lo que tiene que ver con cuestión de estas aplicaciones y de esa manera también hacer un trabajo en nuestros territorios y con nuestras comunidades para ir en garantía del buen uso de la información, del buen uso de estas, bueno, de las redes sociales, bueno, todo lo que tienen que ver en cuanto a lo que ya nos han informado sobre estas aplicaciones. y creo que es un trabajo que sería muy importante para nuestras comunidades. ¿Ustedes dos son el único equipo de NASA Uweb o hubo alguien más? Sí, tenemos más, son otros dos compañeros que están trabajando, pero creo que hoy no, no, en total son los cuatro los que estamos en este proyecto. ¿Y trabajaron de forma remota o se juntaban en persona para hacer la localización? No, trabajamos en la remota, pues compartíamos en los mismos espacios, pero ahorita en los últimos tiempos nos tocó que alejarnos un poco, pero pues sí, somos del mismo departamento y casi estamos muy cerca, entonces el trabajo nos permite, bueno, tanto analizar y también cómo, frente a todo este proyecto que estamos encarnando. ¿Hay alguna otra recomendación que nos darían si queremos hacer este mismo proceso en otras comunidades, en otros países? Pues yo pensaría que pues el proyecto así como nos han orientado ha sido muy, muy, que es muy satisfactorio porque hemos comprendido lo que tiene que ver con toda la situación de la, de las redes, bueno, el uso de diferentes aplicaciones y creo que eso es muy importante, ¿no? Tendrían en particular otra recomendación, bueno, lo que ya leí como para nosotros que ya tuvimos como una primera fase de este, de este trabajo, pues lo importante sería como llegar a profundidad en lo que estaba acabando de comentar y que escuché ya como la promoción de también creación de contenidos para la divulgación del mismo proyecto para las comunidades, entonces creo que en esa parte estaríamos como un poco, bueno, estaríamos pendientes más, más en esa, en ese trabajo. Ok, mi última pregunta para los dos, ahora que ya saben cómo localizar herramientas digitales, ¿les interesaría continuar ese trabajo? ¿Creen que es importante? ¿Se les hizo muy complicado? ¿Creen que no es necesario? ¿Qué impacto creen que tiene en su comunidad? Para mí creo que es muy importante porque de otra manera vivimos en este mundo ya tecnológico y en las comunidades también han llegado muchas herramientas, bueno, en cuanto a nosotros como la parte de la identidad cultural, desde el, como desde el Nazayubo, desde el propio idioma, entonces empiezan a hacer creaciones de contenido, pueden hacer el uso y que tengan la facilidad de comprender de qué herramientas estamos hablando, entonces creo que me parece muy importante este trabajo y la idea es continuar. Para mí sería un poco lo que de ese rato mencionaba era es profundizar un poco más en este tema para también del mismo ayudar de una otra manera que las comunidades no pierdan la identidad o nuestras comunidades no pierdan la identidad cultural que es la lengua, bueno, en cada uno de los idiomas que tienen los pueblos, entonces como pueblo NASA es muy importante.